Muy buenas queridos oidores, hoy estoy aquí con la policía local de Torre Lodones, efectivamente Ya que bueno, he terminado hace relativamente poco de hacer el uniforme, lo tenéis ya subido a mi página de GTA V Mox Lo podéis descargar también en mi página web Y pues eso, la policía local de Torre Lodones Que ya tenía... Perdón Tenía ya el coche hecho desde hace unos cuantos días Pero me faltaba el uniforme Ya sabéis que siempre suelo hacer, cuando hay algo nuevo, siempre suelo hacer el primero de Galapagat, ya que es donde vivo Y pues luego ya de zonas aledañas, como en este caso he hecho Torre Lodones Y luego hice también Toyota RAV4 de Colmenar Viejo Aunque de Colmenar Viejo todavía me falta el uniforme Que a ver si lo puedo tener también para esta misma semana Así que nada, vamos a patrullar A ver qué tal se da la noche Y luego el día Voy a ir para el pueblo este de aquí Y bueno, qué deciros pues Todos los mods estos hechos por mí, tanto Toyota como uniforme Y nada más que decir Quiero hacer... ¡Hala ahí de ese frenazo! ¡Hala ahí! Muy bien ¿Dónde va? ¿Qué haces este? ¡Joder! Ya me ha rayado el coche por delante, macho ¿Qué hace? Voy a poner las luces para señalizar, a ver qué hace este Me deja la moto y en todo Bueno, la moto ha desaparecido A ver, caballero, ¿qué hace usted aquí? ¿Podría identificarse, por favor? Se llama Daniel Ortiz Vamos a preguntar a la base Daniel Ortiz, a ver qué información nos da Vale, todo correcto Nacido el 4 del 8 del 69 Pues nada, no puedo estar aquí, caballero Voy a hacerle un test de alcoholemia No, espérate, ¿cómo era esto? Aquí Por si acaso Vamos a dar 0-0 Y uno de drogas Vale, en drogas también ha dado negativo Pues nada, vamos a dejar que se vaya Espero que se vaya bien Que no... No cause problemas de tráfico Vale, vámonos Joder, me ha rayado todo el coche Hay las luces de crucero que se me olvidan siempre Vamos a seguir A ver si sale algún aviso de algo Vale, me sale la autocaravana con un puntito blanco en el mapa Así que voy a pararla Eso significa que en algo tiene esta ¿No hay otro sitio para pararse? ¿En serio? Más adelante, por favor Pero en todo el medio no ¿Qué coño? ¿Me explicais por qué ha salido un helicóptero aquí de repente? Bueno, estas cosas solo pasan en videojuegos Hostia, no Joder ¿Pero por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y mi compañero Ha salido corriendo A ver si se monta Vamos a ver si se quiere mover a otro sitio este No, la hijo tira Problemas del directo No, bueno, no es en directo en realidad A ver si se para en un sitio correcto Ahí Aquí en el arcén Ahí Muy bien Ahí, sí Vamos a ver Muy buenas noches, señores ¿Me dicen cómo se llaman todos? Me voy a poner La Bueno, no voy a poner nada Bueno, primero el conductor Que se identifique primero el conductor Joder, hijo Qué impacientes sois Jocoyor se llama Jocoyor Vale, todo correcto Y la señorita Y aquí pasajeros Se llama Stacei Stacei Cane Vale Todo Correcto Vamos a comprobar La matrícula del vehículo Pero te quiere relajar Pero te quiere relajar, hijo A ver a nombre de quién está Ah, muy bien Está tapada por eso No la veo A ver Ahí la veo bien 4-4 Hotel La U no sé qué era Romeo 161 Está a nombre de Stacei Tani Vale O sea, está a nombre de la chica Que va al lado Insurancia válida Registration None Vale, no está Registration No sé a qué se refiere Imagino que a lo mejor Es la ITV No, no, no Tiene la ITV caducada Entonces Imagino yo, eh Registration Es que no sé Porque estos americanos Son muy raros Vamos a imaginarnos Que registré Tiene la ITV Así que le vamos a poner Una multa Por llevar la ITV caducada Registration Envalid, registración Registración Y ya está bien ¡Hala! Se dice No creo que sea esto La ITV La vida rara Pero bueno 850 pavos de multa Y 4 puntos del carnet Ha tomado por culo Cold Ticket Vamos a poner la multa Una recetita ¿Qué hora es? Pues no lo sé Pero aquí en España Son las 2 y 20 Del mediodía Ok Pues a la multita puesta El coche queda requisado Por supuesto Se lo va a llevar una grúa Porque Teniendo Caducado el tema Pues no puede seguir Circulando Evidentemente Así que pedimos Una grúa Bueno ya la hemos pedido Y A ver si llega Ahí llega la grúa Que tengo que cambiar Tenía puesto una de mafre No sé por qué Viene esto Pero bueno Ah muy bien Eso iros por ahí Por el medio de la carretera Estupendo Al final los detengo Bueno Ya está la grúa Ya se ha llevado el coche Ahí va Pues nada Nos vamos nosotros Alá Vámonos Vamos a dejar ya De cortar el tráfico Uy parece que Esos dos de delante Se van peleando Van muy juntitos El uno del otro Y van sin luces De noche Muy bien Estupendo Vamos a pararle ¿No? A ver Ha salido un aviso Pero Que vaya otra patrulla Yo voy a parar a estos A ver señoritos Quietecitos los dos Por favor A ver El de detrás El de detrás Ahora accienden las luces Muy bien Uy Esto se queda aquí Un poquito Ya parará el de detrás Pasa adelante Eh Mi puerta Joder Ola Otro rayote A ver Cómo quedará el coche Cuando termine el vídeo Uy Percibo olor a narcóticos Según pone aquí Hay un Sale un olor De narcóticos Del coche A ver Identificación Del conductor La conductora Primero Quiera Coño Quiera Quí es Vale Todo correcto Y el Pasajero León León No Joder Es que para aquí En todo el medio Yo también Pero por qué no se pararán En el arce El macho No sé Le da a buscar Espera León Rey No No sé si le da a buscar Antes Aquí Vale Todo correcto Abre el coche A nombre de quien está Matrícula 4 1 Hotel La J No creo que era Sierra 067 Ah la J La Juliet Hotel Juliet Sierra 067 Esta nombre de quien Aquí es Ok Bueno como he recibido He recibido un poquito Dolor a narcóticos Voy a hacerle Pruebas de alcoholemia Voy a decirle Que se baje en el coche Que se baje Que se baje Al menos El conductor Que se baje La conductora Creo que le acaban De arrancar la puerta Es que los conductores No ven macho Ala 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 Que haces Que haces Bájate ahora mismo De ahí Majete Che 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 Que haces Que haces Eh Quietecito Para Majete Quietecito Ande Vas atropellando Por ahí A la gente Te quedas detenido Por el momento Te quedas aquí Al laito En el momento Majete Bueno La tía está bien ¿No? Ahí Mientras voy a interrogar A esta Eh ¿Dónde vas? Eh Quieta Quieta A ver Control de drogas No Dios mío Que este no es Que es a esta Control de droga Ahora O sea De alcohol Primero Vale En alcohol Algado Cero Cero A ver Del de droga A ver si da positivo En algo Bingo Ha dado positivo En cocaína Y negativo En cannabis Vale A ver Oye Y el acompañante Joder Mira Ya se me ha hecho Hasta de día Y el acompañante ¿Dónde está? Pues nada Te voy a poner una multa Puedes volver al coche No No Puedes volver ¿Qué coño? Una multa Vamos allá Por conducción En Con Con Estando drogada Vamos No sé De cuánto dinero Será Porque no me ha dejado Ponerlo Eh No, no, no No vas a seguir Mira Mira Van dando De lado a lado No Ah Joder Esto de verdad Tiene un don Para que la atropelle Ala, ala Disparos ¿Qué pasa? Mira Hay unos compañeros Que van en persecución A un vehículo Vámonos Corre Sube Una puerta atrás No Sube Vamos a la persecución Hostia El detenido No me había acordado Sube Ahí va Ha salido corriendo Van a por estos Quieto Hostia Me lo he cargado sin querer A ver este Quieto Quieto Yo no le he disparado Quieto Quieto Ala, ala Saco una pistola Entonces sí Que me lo cargo Joder La habéis visto ¿No? Joder ¿Qué es esto? Madre mía Voy a llamar a Se dice funerario Para que se lo lleve Fíjate ¿Dónde era aquí? Coroner Y bueno Una duda Para que se lleven Los vehículos Aquí retenidos Ah no No hay ningún vehículo Retenido Hostia Que esta Está aquí tirada En el suelo Con el compañero Voy a pedir una ambulancia Ambulancia ¿Qué coño? Ah bueno Están haciendo fotos Allí a los calaveres Servicios funerarios Madre mía Y te ha empezado Por una parada De tráfico La que salía Ha muerto Por arma de fuego No ya No tanto Ahí va Ha salido un error En el juego Bueno no pasa No pasa nada Ahora seguimos Bueno ya sigo aquí Otra vez Que se había A ver Un problemilla Vamos que ya Este aquí otra vez Vamos a seguir Patrolando Por aquí un poquito Por el pueblecillo este A ver que Que nos depara Bueno ya está anocheciendo Otra vez Antes cuando se 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 craseó Estaba Amaneciendo Y ahora está anocheciendo Otra vez Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ir por aquí No, sale un aviso Se busca una persona Desaparecida Es un hombre Se llama Larry Walker Está en busca Y captura Por Por asalto Grave Traducido así Asalto Vamos a buscarle Puede ir armado ¿Eh? Coño Ahora Vale Está por ahí Vale Ya le tengo localizado Voy a dar la vuelta Cuidado Un momento Ahí estamos Vale Se acaba de dar cuenta De que Estamos siguiendo Con Joder Ahora Venga Está huyendo Te voy a pillar Por mucho que corras Anda conejos Hostia Que ha atropellado A uno Voy a sacar La pistola eléctrica El taser Ahí se ha caído Quieto 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 Ahí la pistolita Normal Venga Detenido Majete Jerry Creo que se llamaba Jerry No me acuerdo Te vienes detenido Voy a pedir una patrulla Para que se lo lleve Y mi coche A saber dónde está Vamos a ir andando Vente por aquí Aquí llega La guardia sí Amala Joder Venga Hay más conejos Mi coche ¿Dónde está mi coche? Creo que ya lo veo Ah no No está No está mi coche Ah sí está ahí Ala Vámonos Mi compañero Creo que Se ha bugueado un poco Voy a sacar otro Vámonos Cuidado Que no me estropeéis El coche Quieto Uy Ala ahí Bueno He cortado el vídeo Un cachito Porque no sale Ningún aviso Pero bueno Vamos a seguir por aquí Me he metido por esta zona De aquí A ver si vemos algo Sospechoso He apagado las luces Y pues nada Estoy por aquí Se ha manchado un poquito El coche de barro Todos que ha lloviado Recientemente Y es lo que tiene Vale Aquí tenemos un aviso Intento de robo Intento de robo En una tienda de ropa Vale Vamos a ir para allá A ver cuánto tarda En volverse A cerrar el juego Por aquí Venga Que se note El 4x4 Estoy yo solo Por cierto Mi compañero No se ha desaparecido Pero bueno No pasa nada Joder El ciervo este No tiene otro sitio Por donde pasa Va de repente Un poquito mal Un poquito Con lag No se por qué No se si se está produciendo Un robo con fuerza O que Ah vale No Es el de seguridad Que ha pillado Alguien robando Muy buenas noches Señores Gracias por venir Bueno Leer abajo vosotros Que seguramente Que sabéis inglés Porque yo no tengo Mochega de inglés Ha intentado robar En esta tienda Esta persona Mantenga El No se que es Pero Venía aquí atrás Bien Oficial Es así Ahora está hablando La chica I recently lost my job Hace Recientemente He perdido mi trabajo Y Tengo Joder No me ha dado tiempo Yo realmente necesito Dinero O sea Ropa Para mis niños No tengo mucho dinero Eh No se que significa eso Can you forgive me And give me another chance Please ¿Puede usted Olvidar lo que ha pasado Y tal y tal Por favor Eh ¿Qué hacemos? Venga vale Te dejamos libre Mujer Hombre Tampoco Si pagas lo que has robado Pues la dejamos Así que nada Hemos terminado aquí Hace un aviso rápido Vale Entra otro aviso Un animal Peligroso Vamos a ir para allá Un animal peligroso Ala Joder Está en la otra punta Ala Ala Buah Me voy a tirar todo el vidrio Yendo para allá Que vaya otra patrulla Yo no voy Que vaya otro Porque yo no voy Lo cancelo Voy a seguir patrullando Por aquí Error Peter Yukayut Error Parece que esté borracho Conduciendo Joder Necesito comprarme Un volante Urgentemente Disruptive crowd No sé que es eso No sé nada Vale Vale Una gente ha activado El botón del pánico Eso es que necesita Ayuda urgentemente Vamos a ir para allá Que no quiero poner Intermitente Que manía Vale Está cerquita Está ahí arriba Ya lo veo ¿Y eso? ¿Qué pasa? Ala Todos los medios Que están llegando En un momento ¿Qué ocurrido? ¿Qué pasa? Si no pasa nada ¿Para qué has activado El botón del pánico? No lo entera Venga El agua de civil Vamos Venga Que llegue más gente Y eso Y eso Venga Total Ay coño Está hablando de esto No me estoy dando cuenta ¿Podéis quitar las sirenas Por favor? No sé No sé Que ha pasado Al final Pues nos vamos Venga ya Volca hasta los coches Que desastre Que desastre Madre mía Anda Vámonos No pintamos nada De aquí Vamos a la gente Vamos a hacer Una visilla más Y ya dejamos el vídeo Voy a ponerlo desde el 0 Vamos a buscar A ver si hay algún aviso chulo Pursuit estando Vale vamos a este Persecución Persecución con sospechosos armados Vamos para allá Quizá debería arreglar un poquito El motor de este coche Porque no tira lo suficiente Vale vamos Nos unimos a una persecución Con sospechosos armados No sé por qué ahora Va tan lento Antes iba mejor Debería de Bajarle un poquito A los gráficos Ah coi estamos Donde antes Ala ala Disparos Ala Pero no me disparéis A mi macho Venga Me están disparando Venga Si Voy a disparar yo también Están disparando Ah Están disparando Los de detrás De la furgoneta Me quedo sin balas Pero que hacen Dando vueltas Voy a pedir refuerzos Voy a pedir refuerzos Voy a pedir refuerzos A la GRS Por lo menos Por el eje Pero Dios De verdad ¿Por qué me atropellan Macho? Qué manía Este es el juego De los atropellos Hola En toda la cabeza Le he dado Otro Pero otra vez Macho Venga 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 Ahí Muy bien Vale Ya está Ya tiene aquí La Guardia Civil Ha pillado ya Aquí a estos Aquí Ole Por ese GRS Bueno Han venido Agentes normales Y del GRS Muy bien ¿Por qué va tan mal? Uff Pues nada Vamos a terminar Ya que el vídeo Que Onda Me ha quitado Del atropello Me ha quitado Hasta la gorra Nada Espero que os haya gustado A pesar de estos últimos Fallos que ha habido Que se ha ralentizado Un poquito El juego No sé por qué Pero espero que os haya gustado Si así ha sido Dejadme Un like Y suscribiros Venga Que no cuesta nada Macho Y nada Nos vemos en el próximo vídeo